Hoy es un buen día para darle gracias a Dios. Toma unos minutos y te invito a que me acompañes en esta oración. Buenos días mi amado Jesús. Te doy gracias por un nuevo día que me has permitido vivir. Gracias por permitirme ver la luz de un nuevo día. Y por permitirme respirar el aire de un nuevo amanecer. Mil gracias Señor por tu bondad y tu misericordia. Gracias por darme tu perdón todos los días. En este día por favor borra mis culpas y mis errores de mi alma. Yo confío en ti mi adorado Señor. Me arrepiento de corazón de todo lo que he hecho para ofenderte en cada momento. Te pido que me acompañes en este día en mi trabajo y en las actividades que tengo planeadas. Te pido que todo sea de acuerdo a tu voluntad. Hoy descansaré en tu presencia. Te pido que me acompañe en mi familia. Te pido que me cuides y protejas de algún accidente. De alguna maldad de otras personas. Te pido que me acompañe en mi familia. Te pido que cuides a mi familia y también protégelos de cualquier cosa que nos pueda hacer daño. De cualquier cosa que nos pueda alejar de tu presencia y tu bendición. En este nuevo día quiero ser una mejor persona. Quiero tratar mejor a los demás, a los que me rodean, mi pareja, mis hijos, mis compañeros del trabajo, a las personas que me encuentran en la calle. Derrama de tu amor para que de mí, ese amor que tú me das, yo lo pueda entregar a otros en necesidad o en cualquier lugar en donde yo vaya. Necesito tu ayuda, mi amado Jesús. Tú eres un Dios grande y maravilloso. Y no hay nada mejor que estar en tu presencia. Gracias por todas tus bendiciones en los buenos y malos momentos. En este día te quiero pedir por las personas enfermas de salud. Yo conozco y tengo amigos que están enfermos, familiares que están enfermos, Señor. Sánalos por completo. Que se haga tu voluntad, Señor. Llena sus vidas de paz, aliento y misericordia, Señor. Solo tú puedes hacer un milagro en sus vidas. Solo tú eres el doctor de doctores. Muchas gracias, amado Padre. Gracias por tu Hijo Jesús, quien murió en una cruz para que yo viviera eternamente. Gracias por tu palabra y por los tesoros que en ella encuentro. Comienzo este día con el firme poder del contentamiento en mi corazón. Guía mis pasos en este día. En el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. 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 Amén.